Poco después, ella le contestó. La ministra dijo que Moyano haga un paro sin cortes para ver si realmente tiene tanta fuerza como dice y le advirtió que no permitirá cortes de calles ni de rutas. Me parece mal que haya paro. Creo que los argentinos estamos cansados y hartos de los paros. Creemos que este tiene que convertirse en un país de trabajo, no en un país de paro permanente. Pero bueno, que no cortes las rutas está bien, pero lamentablemente esta cosa de la gimnasia, el paro, me parece mal. Es el paro por el paro mismo, digamos. Sí, porque cada tanto se juntan y dicen, bueno, a ver, vamos a parar y paran. La verdad que no parece muy seria la forma en que se toman estas decisiones.